Se agota el tiempo para aprobar el presupuesto de egresos de la federación y los legisladores deben de tener la voluntad para que dicho presupuesto logre cubrir las necesidades que tendrá el país en el año 2010 en cuanto a infraestructura y empleo, así lo manifestó el senador Raúl Mejía González. Que le den la oportunidad a la gente de poder emplearse, aunque sea transitoriamente en la construcción de obras, pero que eso lo hagan mediante un propósito los tres órdenes de gobierno, la federación, el estado y los municipios. Necesitamos ahora más que nunca vincular el empleo al gasto público. El senador declaró que es alarmante que en nuestro país, en este 2009, se registre cada mes la pérdida de 100 mil empleos, panorama que necesita modificarse de manera urgente. Y necesitamos dar pasos muy firmes para que esto culmine, para que se empiece la ruta de la recuperación y que el ciclo económico vaya a un proceso de mayor empleo, de mayor crecimiento, y a eso le estamos apostando. Y creemos y queremos que el gobierno federal debe poner la muestra, debe establecer los criterios muy claros y debe darnos el ejemplo de que el gasto público se va a manejar con mucha austeridad. En lo que corresponde a nuestro estado, Mejía González argumentó que el presupuesto que se designará a cada municipio no será inferior que el del año pasado, como se estipulaba. Eso va a ser posible, eso va a ser posible, porque seguramente la mayoría legislativa que aprobó los impuestos pues va a permitir que sus ingresos se trasladen a los gobiernos municipales. Y además, algo que es importante, el precio del petróleo seguirá subiendo, no considerablemente ni a los ritmos que teníamos antes, pero estará subiendo, y eso implica que mayores recursos se vayan a los gobiernos de los estados y los municipios. Con imágenes de Edgar Santiago, Candy Cervantes, Nvisión.